Hola y adiós, me voy. Me voy, además esto es un campamento de los RIMP. Aquí ni hay bunker ni nada, el campamento ya está completo. Y paso de ponerme aquí a matar a Gendros, la verdad. Si. Siguiente objetivo. Alguien me llama, alguien me comenta algo, porque ahora mismo no tengo nada. Ahora mismo no tenemos absolutamente nada. ¿Dónde estoy? Estoy aquí, tenemos gasolina aquí delante. ¿No será por gasolina? ¿Pero voy a ir a por gasolina? Por hacer algo. En lo que me dirán algo ahora, supongo. Hay un montón de cadáveres ahí, eh. Solo intenta anotar a tu colega. En el tema que hablamos, digamos que deberías ir por allá. ¿Ah? ¿En la frontera? ¿En la frontera? ¿En la frontera? ¿En la frontera? No digo eso. Lo que digo es que si pensabas en salir por ahí, hacer esas cosas que antes, salir a la jardín, ahora sería el momento. Tira, la verdad es que me lo he hecho en un momento porque no tenemos otra cosa. Yo siempre te capto, corto. ¿Vale? Pues ahí tenemos ya el objetivo. Ahí tenemos ya el objetivo que es... Aquí. Estaremos aquí toda la noche. Pues... lo que tú digas. Espérate. Creo que hay algún... Punto más cercano, ¿no? Sí. El campamento de Iron Mine, por ejemplo. Está bastante más cerca. Sí. Vamos a ir por aquí. Vamos a hacer un viaje rápido y nos quitamos gran parte del camino. Ahora mismo estamos bastante lejos. No sé qué ruta me va a dar. Si me da la ruta en la que tenemos la gasolina ahora por medio, pues aprovecharemos para repostar ahí. Bueno, también depende de con cuánta gasolina aparezca aquí ahora. Los silenciadores de filtro de aceite tienen tres tamaños. Registra vehículos de diferentes tamaños para encontrarlos. Los silenciadores de filtro de aceite. Muy bien. Esos silenciadores, ¿eh? Pues los silenciadores que hay en una... En esta época, ¿no? En la que estamos. La gasolina no me pilla exactamente de camino. Vamos a desviarnos un poco. Me voy a desviar un poco para coger esa gasolina. La lluvia no es buena. Y la noche tampoco. Pero bueno, aquí va avanzando el tiempo. Así que seguirá haciendo de día. Y bueno, seguirá amaneciendo. Pero mirad cómo está esto de noche, ¿eh? Cambia mucho la noche al día, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. No es como en otros juegos donde... Da absolutamente igual que se había dado de noche. Aquí no. Aquí... Veis que por la noche... Hay bastante más problemas. Debería llenar el depósito. Eh, a ver... Solo se puede... Igual tengo que acercarme a esa moto, ¿o qué? Ah, mira. Ah... Joder, tío. Primera vez que me entero yo de esto. Primera vez que me entero yo de esto. Pues sí. Tenía que acercarme a la moto y ya está. No hacía falta el bidón. Bueno... Eh... Después de... Después de este descubrimiento tan interesante... Eh... Podemos continuar. Buah, tío. Y me entero ahora a estas alturas de juego, ¿no? Hay un sobreviviente ahí. Hola, vengo a mataros. Tranquilo. Vale, sal de ahí. Hola. Tienen la misma cara que el sobreviviente de antes, ¿eh? Sí. Sí, sí, irás, irás. Irás... A ver, que apometo a Iron Mike. Venga, tira. Sí, sí, que sí, que no lo contabas. Sí, sí, no hace falta que grites así. Bueno, ha desaparecido, como suele ocurrir con estos personajes. Y nada, pues lo mandamos otra vez al sobreviviente de Iron Mike. Por lo dicho, ¿no? Eh... Ahora mismo me interesa bastante para mejorar la moto. Aumentar la confianza con ese acampamento. Y de hecho, todos los sobrevivientes que encuentre van... Voy a mandarlos allí. ¿Qué es eso azul en el mapa? ¿Qué es eso azul en el mapa? ¿Qué es eso azul en el mapa? No, no sé qué es eso azul en el mapa. No sé qué es. Eh... Así se va a quedar. Hola, engendros. ¿Qué tal? No sé si lo habré matado. Lo que sé es que con esto daño a la moto, eh. En eso me estoy fijando. Vale. A 600 metros... Tenemos el punto este donde puede estar el avión. Y... Un punto que además es la frontera con los RIP. Y los RIP... Bueno. Son un poco inútiles. Pero pueden dar problemas. Oye, por cierto. ¿Qué ha sido de Lisa? De Lisa ya no sabemos nada más, eh. Fuimos a buscarla. Vimos que había dejado una nota. Yo creo que ha vuelto a Marion Forks. Pero no sé. Como tampoco vemos... Tampoco se ha vuelto a profundizar en el tema, no? Simplemente por si estuvimos allí. Vimos la nota. Y nos piramos. Bueno, con cuidado por aquí, eh. Eso sí, no veo nada... Vale. Ahora sí. Voy a ir a pie, creo. Igual debería ayudar a este señor, ¿no? Ey, ¿qué pasa, cracks? Vale. Voy a ayudarle. Venga, que no te has enterado. Y tú, ¿dónde vas? Ven para acá, anda. Ya te he salvado. Oye, ¿todos los supervivientes tenéis la misma cara? Sois iguales. Todos. Eh. ¿Qué pasa contigo? Vamos a ver, te acabo de rescatar. ¿Tenías que venir hasta este punto o qué? Oye, pues de mil en mil, con los supervivientes estos, llevamos ya tres, eh. Acabamos de sumar tres mil de confianza a... Uy, tienen voces diferentes, eh. Aunque son exactamente iguales. Venga, sí, sí. Pensaba que no lo contaba, joder. Pensaba, pensaba que lo apalmaba. Que sí, que muy bien, venga. Tira por allá. Venga, que sí. Agacha la cabeza y corre. Bueno, pues aquí ahora mismo no hay ningún enfrentamiento. Lo único que había, pues eran esos... esos engendros que estaban atacando al... al superviviente este. Bueno, seguimos aumentando la confianza con... con el campeonato Iron Mike. Eh, cosa que no va a venir bien, como decía, para... para la moto. Es que de repente le hemos metido tres mil puntos aquí de confianza. Que yo creo que van a venir muy, muy bien. Vale. Supuestamente estamos cerca de la zona donde debe estar el avión. Zona RIG. Eh... Zona de los RIG. Su líder es... es Carlos. Un tal Carlos. Solo sabemos que se llama Carlos. Y que... muy bien de la cabeza no debe estar. Me van a atacar. Me van a atacar. Zona. Vale. Cambio y corto. Parece que vamos a entrar con la moto. Sí. Conduzo hasta el lugar de la cienda. Bien. Estaremos aquí toda la noche. Joder. Joder. Se nota que esto es zona RIG. Hola, ¿qué tal? Eh... ¿No mueres de dos golpes? Me he metido a la cabeza, eh. Hostias. Me tengo que mover por el monotov. A ver, es que me he metido muy a saco porque dije, no sé, como me estaba marcando un punto a 400 metros, digo, pues no sé, tendrá la frontera aquí, ¿no? Pero estarán más alejados, ¿no? Pero no, no. No está más alejados. Estaban aquí en medio. Tengo que ir con la moto, pero... Hasta cierto punto tengo que ir con la moto, ¿no? Claro, tengo que ir con la moto hasta cierto punto. Porque aquí hay unos cuantos. Eh... ¿No mueres? ¿No mueres de un disparo de ballesta en la cabeza? No, no. ¿Me estás queriendo decir eso? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Joder, que no tenía la arma recargada, tío. ¿Ya has estado la concentración? Pilla, pilla balas. Joder. Tío, le he dado, no me jodas. La de antes le había dado, eh. La de antes le había dado claramente. Eh... ¿Qué hago? Sigo a pie el resto del camino. Cojo la moto. Por ahí la moto no puede pasar. Pues nada, pues... Pregunta respondida. La moto no puede pasar. Tengo que ir a pie. Lo que no sé entonces, ¿para qué me dice conduce hasta... Hasta el lugar del accidente? Tengo que ir a pie. ¿No puede subir por aquí encima? Pues que tengo que ir con la moto de verdad. No, no, espérate, que igual dice conduce porque hay que conducir. Sobre todo quizá por la huida, ¿no? Me voy a terminar de mover ya que estamos. Por favor. Categoría piedras. Pero... ¿Me ha visto? Sí, me ha visto. No sé si lo podría matar de forma sigilosa. No creo, ¿no? ¿Cómo mato yo a este tío? Cuerpo a cuerpo, quizá. No se mueve. No es tonto, ¿no? No es tonto, sabe que estoy aquí escondido. No es tonto, vale. No es tonto. 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 Sí, creo que dará. Creo que dará. Ojo porque es un MG 45, tío. Esto es una ametralladora ligera. Me trae por acá. Me trae por acá. Vamos a ver cómo... cómo va esto. Uf. Eh... Poco preciso, ¿no? Lo veo poco preciso. Tampoco creo que la vallesta sea lo mejor, pero bueno. Eh... Voy a coger la moto. Sí. Voy a coger la moto porque el objetivo es conducir. Son 300 metros. Que, bueno, no es una grandísima distancia, ¿no? Pero... Mucho puedo hacer con la moto. Sobre todo para después, para huir, ¿no? Para no tener que venir corriendo hasta aquí. Y porque si hemos quitado el... Si hemos quitado esto es para meter la moto por aquí. Porque si no, podría haber saltado por encima. Bueno. Francotirador... Francotiradores, mejor dicho. Y no tengo yo el francotirador ahora puesto. No me ven, ¿no? En principio no me ven. Si yo me vengo por aquí... Oye, ese... Ese láser igual sí llega. No, ya no va a llegar. Habrá engine 2 por aquí, tío. Me ha disparado. Ya sé quién me ha disparado. Por favor, cúrate. Es que este tío, ¿cuándo me ha visto? Si se puede saber. No, pero pregunta seria, ¿eh? ¿Cuándo me ha visto? Si se puede saber. Porque yo no lo he visto. Es que yo no lo he visto a él. Y no he escuchado disparar. Si yo hubiese seguido, seguramente no habría tenido ningún problema. Si hubiese seguido, seguramente. Habría sido todo tan normal. ¿En serio está este aquí otra vez? Pon las piedras, por favor. Pero... Pero, ¿cuándo me has visto, tío? Es que... No... No me entero. Bueno, ya veremos si puedo tocarte o no. Ya veremos si puedo tocarte o no. Bueno, eh... No sé. Eh... Este tío... Este tío tiene una visión espectacular. Vaya. Este... Este tipo de enemigo... Por lo que estoy viendo, puede ser bastante pesado. Voy a marcar a los dos francotiradores. Y ya que estamos, a ver si voy desde aquí al otro. ¿No? Pues aquí no lo voy a ver. Pues... Pues no lo veré. Apaga la luz. En principio, si me meto por aquí, por el bosque, no me va a ver. Ahí está, ¿no? Es que tengo un problema. Es que no puedo matar a este tío. Porque ahora con el casco no lo puedo matar con ti en la cabeza. Y en efecto aguanta varios. ¿Qué pasa si yo paso de ti? Pues no parece que pase nada. No parece que pase nada. Un desastre. Vamos a ver el desastre. Que eso suena. Mata al tremendo. Bueno. Tenemos un nuevo tipo de enemigo. No creo que haya rips por aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Me falta nada ya. Qué madre, qué madre un poco, anda. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Menuda hostia me ha metido que me mata, eh. Menuda hostia me ha metido que me mata. Pero, pero qué golpes son esos, tío. No le he quitado apenas vida, eh. Le he traído un cóctel molotov. Vale, más o menos lo estoy quitando, eh. Vale, 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 vale. Controlado, controlado. Vale. Sí. Sí, un poco duro, un poco duro estaba, eh. No te lo voy a negar, que un poco duro estaba aquí el crack. Lleva los antibióticos a tu moto. Vale, por eso había que traer la moto. Vale, vale. Entonces, si, encontrados. Ahora tendré a 20 mil rips esperándome. ¿Verdad? Eh... Ahí. Ponlo ahí, agárralo Y vámonos con mucha calma Con mucha calma, o va todo hostia Anda, mira Los francoteadores Vale, adiós francoteadores No me he acordado que seguíais ahí ¿Por qué, por qué, por qué esto? Esto es malo, eh Esto que está pasando ahora mismo Estamos yéndonos con toda la calma del mundo Que no se hayan parado aquí No es bueno, eh, se va a liar Se va a liar Bueno, hemos visto un nuevo tipo de engendro Que son los tremendos Están mamadísimos Ese es Tito Detrás de él Tú, tú Sube por la carretera Asegúrate de que no vuelve ¡Ya! Lo encontraste Lo poco que quedabas, eh Lo poco que quedaba He oído disparos ¿Qué pasa? Nos hemos topado con algunos raids Pero me he encargado ¿Te has encargado? ¿Cómo? Eso explica todo ¿Eso explica todo? ¿Quién se encarga aquí de la seguridad? ¿Sabes? Me pregunto lo mismo cada puñetero día Yo me piro Vale ¿Y qué haces aquí afuera? ¿Qué hago aquí, Dick? A ti me dijo que viniera a buscarte ¿Por qué? Un momento ¿Busser está bien? No lo sé Tenemos que irnos Chicos Busser Tiene mala pinta, eh Busser tiene mala pinta 82% ya de la historia de Busser, eh Sobrevivirá No mucho Sí, la verdad es que pelearse con los cinco es buena idea Sí No lo sé Cuando te encuentras a alguien apriento en la mierda Con un fútbol de días Sin un grado Te ganan un punto Y te ganan un recorrón Es que todos son muchos Te has plantado Si tienen elección Pero tú las demás ojos creas igualmente Te ganas unos créditos Todos tenemos elección También nos cuesta la junta era Alguien que no puede apuntar Me darse la vez Sabes la junta de que era un bae Que no sea como tú Joder, pero si los tres son Últimos supervivientes los hemos traído aquí No me habéis pagado ¿Crees que busco dinero? No, no busco dinero Busco mejorar mi moto Y para eso os traigo gente En fin Vamos a ver qué se cuenta por aquí ¿Qué pasa con Busser, no? Porque si que nos querían aquí Malo Malo, malo Y la historia de Busser va ya a un 82% ¿Qué pasa con Busser? William, si puedes oírme Necesito que pares Adi, ¿qué ocurre? Busser Sujetalo ¿Qué cojones haces? ¿Qué estás haciendo? Escúchame bien Tenemos que hacerlo Y tenemos que hacerlo ahora ¿Qué vais a hacer? No ¿Voléis? No Le van a cortar el brazo Le van a cortar el brazo No, no vais a... Ni de coña No vas a hacer eso Rickon, escúchame Los antibióticos le salvarán la vida Pero nada en este mundo puede salvarle el brazo Oye, necesito que me ayudes ahora mismo O puedes mirar como muere tu amigo Vale, lo estamos perdiendo Vale, vale Vale, vale Vamos Eh, colega Eh, colega Uff, madre mía Sujetalo, sujétalo Vale Sujétalo Dick, Dick Vale Sujétalo bien Vale, vale, vale Vale Dios mío No, 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 pierde mucha sangre Para, pierde demasiada sangre Dame la casa Busser, venga, tío, vamos Sujétalo Todo va bien, colega ¿De dónde? ¿De dónde lo sujeto? Sujétalo No de ahí, deja de rayarte Sujétalo Eso intento Uff, problemas, eh ¿Se ha salvado? Has hecho un buen trabajo Cuando estaba en el instituto pensaba Hmm, debería ser ingeniera mecánica O quizá cirujana Debí escoger cirujana Oh ¿Y tú? Sí, sí, vale Le acabas de salvar la vida a tu amigo No creo que él vaya a verlo así Sí, bueno Sí, bueno, creo que lo hará Tengo que ir a ponerle la vía Y bueno, no sé de dónde ha sacado todo esto Y tampoco quiero saberlo Pero va a salvar muchísimas vidas Deacon Senjon Muchísimas vidas Tengo que ayudar a Abby Mike, cálmate un poco Ha perdido el brazo Pero no la vida Y este se ha cabreado He oído lo que has hecho No iba a dejarlo morir Mike, déjalo Ya está hecho Ya lo sé Joder ¿Busser va a salir? No lo sé Pero los Rip te vieron Te han seguido Cuando Carlos se entere de esto Aquí se va a armar la de Dios Carlos puede irse a tomar por culo Tú, estás arriesgando las vidas de otros Estarás contento con lo que has hecho Hiciste lo que debías Mike Espera Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad